Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Esliz Villachica nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Asamblea cancela el último organismo defensor de derechos humanos que trabaja de manera legal en Nicaragua. Zenit denuncia juicios anómalos a opositores detenidos en el contexto electoral del 2021. En El Pulso conversamos con el padre de Alvarito Conrado, el adolescente de 15 años, asesinado durante la represión de abril. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este miércoles 20 de abril de 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. Los diputados andinistas cancelaron la personalidad jurídica de 25 organizaciones no gubernamentales, algunas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y de la niñez y la adolescencia. El régimen ilegalizó a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, el único organismo que quedaba en el país laborando legalmente en esa área. El argumento de Gobernación y la Asamblea es que las ONGs no cumplieron con sus obligaciones y no se registraron como agentes extranjeros. En lo que va del año, el régimen ha cerrado a más de 70 organizaciones, afectando a gran parte de la población más desfavorecida. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos identificó más de 20 abusos a las leyes durante los recientes juicios políticos en contra de más de 40 opositores y líderes gremiales. En un informe denominado Juicios Nulos, una acción aberrante y cruel del régimen Ortega Murillo, el CENIT identificó al menos ocho atropellos a la Constitución Política y unos 16 a los derechos humanos, así como tres tipos de irregularidades contra los defensores. El organismo calificó de simulacros los procesos judiciales efectuados a partir de febrero del presente año. En el marco del cuarto aniversario de la insurrección cívica en Nicaragua, la Red Internacional de Derechos Humanos REIDH realizó un foro virtual denominado Nicaragua Voces de Exilio, Voces de Esperanza durante el evento. Defensores nicaragüenses denunciaron la cancelación de otras 25 ONGs en el país, así como la continuidad de la represión gubernamental, la situación de los presos políticos, la migración y la impunidad. Por su parte, diputados del Parlamento Europeo reiteraron la necesidad de continuar apoyando a la sociedad nicaragüense. Escuchemos a los eurodiputados Soraya Rodríguez, Javier Nár y Alicia Holmes. Nosotros pedimos que había que sancionar al propio Ortega, que había que sancionar a Murillo y a su familia, que han convertido realmente Nicaragua en una sociedad anónima de la corrupción y crimen organizado. Y por eso creo que estas sanciones son importantes, pero se puede hacer más, se puede hacer más para aislar a este régimen. Soy un optimista escéptico y mantengo siempre este optimismo y planteo que no hay que perder jamás la lucha en favor de los derechos humanos. ¿Qué es lo que vaya a hacer el matrimonio Ortega-Murillo? El problema de estos dos señores no es en absoluto un problema político, es un problema psiquiátrico. Es una cuestión de un matrix interno en el que están perfectamente rodeados de su propia metaverdad, de su propia aparente verdad, impermeables completamente a cualquier raciocinio. Y no estoy en este caso insultándolos ni ofendiéndolos, yo creo que son de impermeable capacidad de entendimiento de cualquier otra argumentación que no sea la suya propia, es un autismo político perfectamente definible. Sí que es verdad que debemos seguir siendo firmes, que debemos seguir siendo constantes con todo lo que están haciendo, seguir con las sanciones que ya se han mencionado, con los diferentes instrumentos que se puedan ir aplicando, que haya al menos algún tipo de diálogo con el régimen para poder intentar hacerles recapacitar, si es que se puede de alguna forma conseguir eso. Pero bueno, creo que es importantísimo lo que iba mencionando, que no perdamos de vista que lo que están haciendo no va a quedar impune. El Reino Unido recordó la brutal represión del régimen de Nicaragua en contra de ciudadanos que participaron en las protestas sociales de 2018. A través de un tuit, la ministra británica Vicky Ford enfatizó que en respuesta Reino Unido ha sancionado a 14 funcionarios de Ortega por socavamiento a la democracia o los derechos humanos. A su vez, advirtió que esa nación continuará presionando por el restablecimiento de la democracia y la liberación de las personas presas políticas. Un día antes, Estados Unidos también recordó la violenta represión ejercida por las autoridades nicaragüenses contra los manifestantes. Nicaragua perdió la oportunidad de exportar el excedente de azúcar hacia Estados Unidos, al ser excluida por la oficina del representante comercial de ese país, lo que según empresarios podría tratarse de un mensaje político dirigido al régimen de Ortega. La semana pasada, la agencia del gobierno norteamericano anunció las cuotas que fueron asignadas para un grupo de 25 países, lo que les permite a estos vender el producto disponible en Estados Unidos. Nicaragua no fue incluida en la reasignación de la cuota a su carrera adicional, correspondiente al año fiscal 2022, por lo que podría perder 1.5 millones de dólares. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El 20 de abril de 2018, la represión contra manifestantes cobró más vidas en Nicaragua, incluida la del adolescente Álvaro Conrado. Se reportaron heridos, desaparecidos, asaltos, incendios, la quema a Radio Darío. Mientras la demanda de los manifestantes se elevó al punto de pedir la renuncia de Daniel Ortega. Las víctimas aún demandan verdad y justicia, reparación y no repetición. Artículo 66 conversó este día con don Álvaro Conrado, padre del adolescente de 15 años, asesinado durante la brutal represión de 2018. Nosotros como familiares de los asesinados sabemos que nuestros hijos no estaban dentro de ningún golpe de Estado, de ninguna organización terrorista, de que ellos salieron de manera voluntaria a protestar. Nadie los obligó y desgraciadamente dieron la orden de vamos con todo. Vamos con todo, significó represión, significó disparos en contra de ellos y las consecuencias creo que están en video. los organismos internacionales que vinieron y comprobaron los muertos de abril, que lo que están comprobados son los 110 muertos de abril, abril y mayo, ¿verdad? Y posteriormente fueron expulsados, entonces creo que nosotros tenemos la verdad en nuestras manos. Y la población miró, fue testigo de todo lo que estaba pasando y realmente nosotros tenemos la verdad. Nosotros, yo sé que mi hijo no era un delincuente, no era una persona pagada por ningún organismo internacional. Él salió a la calle a protestar, a ayudarle a los muchachos que estaban en la protesta y simplemente dispararon. El 19 de abril, por órdenes del Ejecutivo, se conmemora el Día del Deportista y coincide con la rebelión, con la fecha de la rebelión cívica del 2018. Inclusive, se decretó, se estableció así, en un contexto sociopolítico. Bueno, ¿considera que el gobierno de Ortega está tratando de borrar de la memoria del nicaragüense estas fechas, creando eventos, creando cualquier actividad para que el pueblo olvide? ¿Ese será el objetivo de la dictadura? Bueno, en primer lugar, todos estamos de acuerdo que nuestro campeón, Alexi Arguello, se lo merece. Y que es una de nuestras glorias, ¿verdad? Nosotros no estamos en contra de que el gobierno haya estipulado un día para celebrar el nacimiento de él. Bueno, yo creo que es el nacimiento que se celebra, ¿verdad? Este, lo que sí estamos en contra es de que el gobierno quiera opacar lo que nos pasó a nosotros, que quiera poner como que no pasó, como que no existió, como que fue un levantamiento de delincuentes. De eso estamos en contra, de que nuestros jóvenes no eran delincuentes. Ellos salieron a la calle a protestar por unas leyes que ellos fueron los que las promulgaron en contra de la mayoría de la población, en contra de los asegurados del INSS. En este 2022, la oposición o los grupos de oposición se han reducido a comunicados y también se ha visto marcha, concentración, pero fuera de Nicaragua. ¿Considera que ya en el país hay desesperanza por la represión que se vive actualmente porque no se puede levantar una bandera porque es delito, no se puede marchar porque es delito? Y también ya se vio el ataque contra músicos críticos del régimen de Ortega. ¿Hay desesperanza? ¿Los familiares de los asesinados, usted como padre de un adolescente asesinado, ¿tiene desesperanza? ¿Cree que ya se perdió todo en este Nicaragua? Lo que pasa es que la represión del gobierno está en lo fino. No permite que nadie opine en contra de ellos. No permite que haya concentraciones en la calle, que uno salga con una manifestación. Y entonces, por eso es que no salimos a protestar en las calles. Por eso es que la mayoría de personas la piensan para hacer algo. Además que cualquier cosa que uno diga en contra de ellos, ellos hicieron unas leyes que te pueden perjudicar directamente. Dicho esto, ¿está logrando Ortega su objetivo de sembrar el terror? Nos tiene contra la pared. Pero la esperanza es la última que se pierde, ¿verdad? No puede, no nos puede echar presos a todos. No sé si el objetivo de ellos es llenar las cárceles de todos los supuestos opositores, simplemente porque no estamos de acuerdo con lo que ellos dicen. o porque busquemos la verdad y la justicia acerca de lo que pasó. Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos cuál es su demanda a cuatro años de la rebelión cívica. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Que renuncie y se vaya. Tanta gente que murió y sigue muriendo y siguen golpeando a los presos políticos que no tienen por qué estar ahí. Que suelte todos los riesgos políticos. Deje de ceder a la gente inocente. Que les deje dar en paz. Que deje de estar confiscando a instituciones privadas, empresas privadas, a todos. Pero ya que el pueblo no quiere que él esté, no queremos que él esté allá. Que una elección es libre. De inmediato. Y esto se termina de inmediato. Mi demanda es la formación de un tribunal internacional independiente que juzgue, investigue los asesinatos en estos años de represión, liberación total y definitiva de todos los presos políticos, restitución de los derechos y libertades constitucionales, derogación de las leyes represivas aprobadas por la dictadura, y realización de elecciones libres, creíbles, transparentes y competitivas en el más corto plazo. Pido justicia por todos los presos, por todos los asesinados, por todas las personas que están desaparecidas. Por todos ellos pido justicia. Deben de ser encarcelados todos los autores que participaron en estos crímenes. ¿Qué quería él para su futuro? ¿En qué estuviera estudiando en este momento su hijo? Mi hijo, si él hubiera, no existe, ¿verdad? Pero si no hubiera pasado lo que nos pasó, él en este 8 de abril cumplió 19 años, tuviera 19 años y ya fuera un jovencito ya casi mayor de edad, ¿verdad? ¿Cuál es el 8 de abril? El 8 de abril cumplía el año él y estuviera en su segundo año de la carrera universitaria. Podría estar estudiando en la UCA o en la UNI, en cualquiera de las dos universidades que él hubiera decidido. ya sea de Derecho o Ingeniería. Creo que por su disposición que él tenía, no hubiera tenido problemas en sus estudios. Fuera un buen deportista, ¿verdad? Y todo eso quedó entruncado por lo que pasó. En pocas palabras, don Álvaro, para usted, ¿quién era Álvaro? Álvaro Manuel, ¿verdad? Conrado Dávila, era un joven despierto, dinámico, alegre, bien solidario con sus compañeros, le gustaba jugar con los niños pequeños, algo raro, ya cuando los chavalos están grandes, generalmente no lo hacen, pero él era bastante abierto, tenía muchos amigos, y era una buena persona, un joven alegre, dinámico, y lástima que no pudo desarrollarse, ¿verdad? Por la misma circunstancia que nos pasó. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tres hijos. Usted y su esposo. Tres hijos. Hijos, y completos, desde el 2018. Sí. O sea, por todos, fueron cuatro, dos niñas y un varoncito. Para terminar, don Álvaro, ¿qué le falta a Nicaragua, para que haya una luz al final del túnel, para que pueda realmente haber justicia en el país? Bueno, lo que yo pienso es que tenemos que tener esperanza de que esto va a cambiar, de que tarde o temprano tenemos que arreglarnos, ¿verdad? y que para que la situación económica cambie, porque esto nos está afectando a todos, a todos por igual, ¿verdad? Y tanto la situación económica como la situación social, ¿verdad? la situación política tiene que cambiar. Tenemos que unirnos, unirnos y trabajar con ese objetivo, ¿verdad? Trabajar por Nicaragua. No pensar, no pensar en nuestros propios intereses, en intereses económicos de los grandes, ¿verdad? Sino que los intereses de la mayoría, del pueblo. El pueblo es ahorita el que está sufriendo. El pueblo, la mayoría de las familias, hay siempre, hay una o dos personas que están saliendo exiliadas exiliadas por la misma situación económica, por la misma situación política de que están siendo asediados. Entonces, ¿qué o sea? Se van a ir todos los jóvenes en Nicaragua, fuera del país, o todas las personas van a estar presas. O sea, no podemos seguir así. ¿Un diálogo es la alternativa? Un diálogo sincero, entre todas las partes. Creo que ese sería el comienzo. ¿Cree usted en la impunidad? Estamos en contra de la impunidad. Ese es el problema, ¿verdad? Porque no estamos de acuerdo que dialogar para que haya más impunidad. Según la ley, una de las leyes nuevas que ellos crearon es una ley de amnistía, que creo que ya es la número 53, si no mal recuerdo. Más amnistía, más amnistía para las personas que causan dolor a la población. Y esto no puede seguir así. Tiene que quedar un ejemplo, ya cero amnistía y que los culpables de toda esta situación se han juzgado. Si ellos no tienen culpa, está bien, pues. espero que se haga un procedimiento correcto donde haya testigos, donde haya testigos internacionales y que simplemente que se averigüe la verdad y que haya justicia para todos. ¿Cuál sería su mensaje para familiares, al igual que usted y su esposa de Eliseth Ávila, que perdieron a uno de sus hijos que desde el 18 de abril hasta esta fecha y después siguen contando los días que murieron muchos jóvenes. ¿Cuál sería su mensaje para ellos ante estas fechas que para ellos son de mucho dolor? Para todas las familias que estamos en esta situación, ya sea de la familia de los asesitados o la familia de los presos políticos, ¿verdad? que también están sufriendo. También tener a alguien detenido es algo doloroso en este momento, ¿verdad? Este, creo que tenemos que unirnos todos como familia, tenemos que que este, nuestra fuerza que Dios, ¿verdad? es fortalecernos este, para estar unidos, para seguir en el camino correcto. Este, creo que nosotros somos dueños de la verdad. Todos, todos nosotros tenemos, tenemos, sabemos que que lo que decimos, decimos la verdad, que no estamos diciendo mentiras, ¿verdad? Sabemos quiénes asesinaron a nuestros hijos y eso es lo que nos mantiene, ¿verdad? Eh, seguir en este largo proceso de encontrar la, la, la verdad la justicia sin impunidad. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. tendencias, la viralidad de las redes sociales. Armados asesinaron a una pareja en el territorio indígena Li Lamin, jurisdicción del municipio de Guaspán en la costa Caribe Norte, en un contexto de masacre a indígenas y denuncias de impunidad. Medios nacionales reportaron que al menos 15 personas armadas de machetes y armas de fuego se presentaron a la finca donde habitaba el matrimonio y secuestraron a las víctimas por motivos desconocidos. Horas después, la pareja fue encontrada brutalmente asesinada y con la bebé de ambas víctimas amarrada a sus cuerpos. Las personas fueron identificadas como Ana Urbina de 25 años e Ismael de 30. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.